Podemos saber cómo se oye esa voz La iglesia necesita aprender una actitud de humildad, de profundo respeto y de reflexión cuando oye la palabra de Dios Debido a este río y torrente de información que viene por las redes sociales Oye, usted cualquier tema quiere saber, usted entra y lo ve y lo entiende y se lo explican Pero por esa cantidad de información hemos perdido una habilidad espiritual Hoy la iglesia no sabe diferenciar entre oír de Dios y oír a Dios Se habla de Dios todo el tiempo en Facebook YouTube está lleno de videos que hablan de Dios Páginas en la web hablan de Dios Y pensamos que eso es todo Hemos perdido la capacidad de diferenciar entre oír de Dios y oír a Dios Y en este abismo hemos caído y los principales responsables somos los predicadores Cuando un muchacho o una persona es llamada al ministerio Él cree que Dios los llamó a hablar de Dios Y escúchame Hablar de alguien que no está presente se le llama chisme Cuando tú hablas de alguien que no está presente tú eres un chismoso Eso aplica a la vida espiritual Cuando tú hablas de un Dios con el que no tienes presencia tú eres un chismoso del cielo Y una cosa es ser una voz profética y otra cosa es ser un chismoso de lo que la Biblia dice Una de las características de las voces chismosas de la religión Es que siempre quieren enseñar algo nuevo Para poder hacer que la gente olvide lo que todavía no han vivido del ayer ¿Qué trae nuevo este domingo? Y entre más nuevo sea mejor Para poder disimular que no hice la tarea del domingo pasado La iglesia necesita conocer la voz de Dios Un hombre es llamado por Dios, una mujer es llamada por Dios Y creen que su función es hablar de Dios Hablar de la Biblia Hablar de la historia de Dios con hombres y mujeres que están en la Biblia Y los más capacitados se nos visten de doctores y nos hablan de teología Pero todas esas cosas que puede hacer un pastor No cambian a nadie Solo la presencia de Dios puede cambiar a alguien Solo cuando la palabra viene cargada de presencia puede tener efecto sobre el corazón de los hombres Hemos hecho unos shows montados para que la palabra parezca que es muy buena Y en términos de conocimiento humano hoy la palabra que se predica es muy buena Pero no hay presencia Yo preferiría un pastor de los de antes Con una corbata que le llega hasta aquí Vestido con un pantalón verde y con tenis Y una Biblia que parece una papelera de lo ancha Y una Biblia que es tan thick Vestiga esa Biblia de los momentos de intimidad Y se paraba sin saber cómo hablar Suba para arriba Eso está maldicho en español Baje para abajo Entre para adentro Pero levantaba la mano y Dios cambiaba vidas Hoy tenemos unos doctores hablando el léxico más puro y la gente más seca que nunca Porque hemos confundido la diferencia entre oír de Dios y oír a Dios La labor de alguien que es llamado a predicar es a predicar su palabra Y cuando pensamos en su palabra pensamos en la Biblia como libro No es predicar la Biblia como libro Es predicar lo que dice la palabra, el espíritu de la palabra Una persona es llamada a contarle a los hombres lo que Dios quiere decirles Un predicador dice en público lo que Dios a él le dijo en privado Y lo que le dijo en privado primero lo examinó a él Y él se encargará a ese predicador De ponerle el empaque adecuado para que lo reciban los hijos de Dios Es por eso que todo predicador al pararse ante un púlpito Debe estar seguro de que lo que trae es palabra de Dios Una vez el primer maestro que tuve Teníamos culto en la mañana y en la tarde El culto de la tarde era a las seis Y él llegó a la iglesia, yo estaba arriba en el segundo piso Buscando algo para predicar a las seis de la tarde Y él me dijo, estás pescando A ver que encuentras para tirarle a la gente ahora Grave error Por eso es que un hombre de Dios tiene que estar enfocado en buscar a Dios Para que lo que traiga venga del corazón de Dios Escúchame, la gente no está buscando el conocimiento de un predicador La gente lo que necesita es lo que Dios le mandó a decir con ese predicador Una vez más les digo, no es que el conocimiento no sea importante Gracias a Dios a los que hemos podido estudiar es una bendición Pero la Biblia es clara, dice Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento El conocimiento está después de la fe y de la virtud Y algunos predicadores prefieren el conocimiento para ocultar su falta de fe y de virtud No es eso lo que Dios está buscando Es por eso que hoy Vamos a hablar sobre la importancia de recibir la palabra de Dios Un predicador no es alguien que enseña la Biblia Ese es un maestro Algunos son más maestros de historia y de hebreo que de verdadera Biblia Un predicador tiene que ser la voz profética para la gente que lo está escuchando La palabra profeta Traduce parlante o en inglés speaker Un profeta es un speaker Alguien que coge la señal del cielo y la amplifica Eso es todo lo que tiene que hacer un predicador Papi, ¿cómo hago para predicar? ¿Cómo puedo predicar? Me está con Dios, si no tiene nada para decir, no diga nada Y si tenemos la profesión de servir a Dios Pues tenemos que mantenernos en la presencia para tener cada tiempo la palabra exacta Cuando tú vienes y te sientas allí ¿Cuál es la actitud que tú tienes? La pregunta exacta que tengo que hacerte es esta Tu actitud ante la palabra predicada es la actitud que Dios espera de ti Algunos me ven que cuando viene un predicador o cuando predican mis hijos yo me emociono mucho Es porque yo no estoy viendo a mi hijo predicando sino al hijo de Dios hablándome Pero cuando tú vienes a la iglesia está la presencia de Dios y la palabra va a llegar a tu corazón Pero tu actitud determinará la eficacia de esa palabra ¿Por qué dos personas vienen a la misma iglesia y escuchan la misma palabra pero no tienen los mismos resultados? Porque tienen dos oídos pero no tienen la misma forma de escuchar lo que Dios dice Así que hoy vamos a aprender cómo recibir la palabra Yo espero que a ustedes se les vaya ese espíritu de San Felipe Neri San Felipe Neri es la iglesia católica que queda aquí abajo en Wilson Que yo a veces viéndolos a ustedes y a mí que me dicen padre yo me siento como si estuviera en San Felipe Neri No, esta es una iglesia de avivamiento, esta es una iglesia pentecostal Esta es una iglesia de juego del Espíritu Santo Alguien diga amén, alguien diga amén Ustedes no tienen sepulturero, tienen pastores, esto no es un cementerio Este es un lugar de avivamiento ¿Cómo recibir la palabra? Algunas características, la primera Cuando te sientas allí a recibir la palabra Debes recibirla con una actitud de humildad ¿Qué es esa humildad hacia la palabra? Tú no puedes venir y sentarte allí a tratar de aprobarle al predicador O desaprobarle lo que está diciendo Una persona mientras se predica a la palabra dicen Ya lo había Le falta al predicador Otro lo aprueba Está bien, está bien, tú verás como lo recibes Pero cuando tú vas a la palabra de Dios Tú requieres humildad Humildad para decirle ¿Qué me quieres decir hoy Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Yo sé que yo soy la persona más inteligente Y sabionda del mundo Pero enséñame alguna cosita tuya Que todavía yo no sepa Isaías 57, 15 Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados ¡Wow! ¿Lo leemos o no? ¿Ahí lo tienen en pantalla? No problema Cuando tú vienes a este lugar Tratamos de propiciar un tiempo Para que la presencia descienda Tú no puedes ser influenciado Por un espíritu de aprobación O desaprobación de lo que se dice Cuando la presencia cae sobre este lugar Tú debes estar bajo la influencia De un espíritu humilde Un espíritu de querer aprender De querer saber De que Dios te examine y te ayude Pastor, es que lo que usted dice es demasiado sencillo Monte una iglesia al frente Para que vea lo fácil Y escucha esto Tus peticiones de hoy Pueden haber sido la respuesta de ayer Es decir El problema que tú estás enfrentando hoy Cuatro o cinco semanas Dos meses atrás Dios te lo trajo aquí Antes de que el problema llegase Pero tu falta de humildad No recibió Y no evitó lo que iba a venir Y ahora dice Señor, ayúdame Y Dios dice Si hubieras evitado Cuando yo te hablé Si hubieras sido más humilde Cuando yo te hablé Hace tres, cuatro semanas Necesitamos ser humilde Necesitamos venir a este lugar Y decir como Saulo de Tarso ¿Qué quieres que yo haga? Ese espíritu de aprobación o desaprobación Gobierna a pastores carnales Cuando el hombre de Dios Necesita aprobación O se deja mover por la desaprobación No está listo para dirigir a nadie Cuando tú traes una palabra de Dios Te da lo mismo Que la gente lo entienda O no lo entienda Tú no hablas por tu cuenta Tú estás diciendo lo que Dios dice Si no te gusta Habla con el que mandó el mensaje No con el mensajero Y si sabes más que el mensajero Pues dile a Dios Que te ponga a ti de mensajero Dios lo puede hacer Pero primero va a trabajar humildad Es más fácil aprender Biblia Que tener un corazón de humildad Es mucho más fácil aprender la Biblia Que tener un corazón de humildad Así diga Así diga Así diga Primera actitud de humildad Humildad Diga conmigo humildad Y dice así mismo adentro Señor dame humildad Que yo venga Y pueda quitar todas mis prevenciones Que venga a recibir tu palabra La segunda actitud que debes tener Al venir a la presencia de Dios A este lugar Es que la palabra que te es dada Es enviada por Dios para ti Y no para otro Llegamos al de al lado ¿Qué palabra? Hubiera venido Benito ¿Qué más le caía eso bien? Necesito conseguir el CD Para mandárselo a Otoniel Este le queda bien Ese mensaje Hey viejito, viejita Dios te está sentando ahí Porque te quiere hablar es a ti El del problema eres tú El que necesita ser corregido eres tú El que Dios planea bendecir es a ti La palabra que se está predicando Es para ti Por eso Dios te trajo Pero es que esa palabra le sirve más a otro Maneje su bus Diga que frase tan filosófica Dígale que está a su lado Maneje su bus Drive your own bus O dígale que otro Agarra los caballos Cada uno maneje lo suyo Ocúrpese de lo suyo Pero es que yo siento carga por el hermano Siente más carga por ti mismo Que eres un criticón evangélico Y cuando tengas carga Desocupa las cargas En la presencia de Dios Ora en tu casa Pero aquí vienes a escuchar Lo que Dios te tiene a ti Romanos 2, 1 Romanos 2, 1 Por lo cual eres inexcusable Oh hombre Quienquiera que seas tú Que juzgas Pues en lo que juzgas a otros Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Solemos pensar Que la palabra que escuchamos Es para otro destinatario Aquel en quien vemos Esas debilidades Que se están diciendo Desde el púlpito Pero tú lo que no sabes Es que cuando tú ves La debilidad en otro Es porque las descubres Debido a que tú llevas Esas mismas debilidades adentro Yo no puedo entender ruso Porque no sé ni pío de ruso Yo no puedo entender arameo Porque no sé ni pío de arameo Pero cuando voy en un mall Y escucho hablar español Yo sé lo que está pasando Porque mi cerebro Tiene esa información adentro Cuando tú ves la debilidad En tu hermano Es porque tú la cargas adentro Y la interpretas Como tuya también Siendo muy honesto Cuando le compartí Este mensaje a Angie Ella me dio esta frase Que tuve que colocarla Tal y como ella me la dio Tu hermano es un espejo Donde Dios refleja tus errores Esa sería me la dio Angie Esa es de ella Pero es la verdad Lo que vemos en otro Es porque lo cargamos adentro Inexcusable eres hombre Quienquiera que seas Mira el que está a su lado Y dice Esto es para ti Y si quieres Désela de mexicano Dígale Esto es para ti Carnal ¿Qué me estás diciendo? Mexicano Mexican Que no se siente El otro agredido ¿Cómo escuchar la palabra? ¿Cuál es la actitud correcta? Tercero La palabra debe ser recibida Para perseverar en ella Nos venimos aquí A llenar un estante Esta palabra aquí Ey viejito Esa palabra es para que salgas Como las vacas A rumiar Para perseverar en ella No hay nada más fastidioso Que un pecador Que sabe Biblia Yo prefiero el pecador Que no sabe nada Yo me he encontrado gente Que le he evangelizado Quiero hablarte de Jesús Yo fui pastor Yo sé lo que dice la Biblia Para mí Para Aram Me da ganas Como de pedirle un autógrafo A que me enseñen Pero está perdido en el pecado ¿De qué le sirve lo que sabe? Le sirve lo mismo Que le sirve a un católico La misa que tiene el domingo Lo mismo le sirve Cuando tú vienes aquí Tú vienes Es a recibir instrucciones Para ir a practicar En este complejo Que tenemos los evangélicos Queremos conocimiento Y conocimiento Para ingrupir a los tontos Lo que necesitamos Es una palabra viva Que salgamos a vivirla Eso lo hacía la iglesia Del primer siglo Que no me gusta Que la llamen primitiva Porque nosotros Somos más primitivos Que ellos Escuche lo que hacía Hechos 2.42 Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento del pan En las oraciones Esta iglesia perseveraba Los primeros En los que perseveraban Era en la doctrina Y note Note cómo eran Las reuniones De esta gente Se mandaban un whatsapp Nos vemos en tu casa A las seis Ok, ahí estamos ¿Quién lleva la torta? ¿Quién lleva el café? ¿Quién lleva? No, eso no hacían Mira lo que ellos Hacían tranquilamente Mira las reuniones Cómo eran tan sabrosas Primero se aseguraban De la palabra predicada Era la palabra De los apóstoles Los que habían recibido El domingo Estaban en comunión O sea que reunían No para chismosear Sino para amarse Partían pancito Para comer entre todos Y oraban En ese ambiente Buscaban Qué encontrarle más A lo que habían escuchado De los apóstoles En la reunión pasada En el mundo de hoy Como todo es comprimido Se reúnen Y todo eso Lo comprimen En unos tacos El pastor Comen pastor Critican pastor Perseveran En el chisme Contra el pastor Y salen peor Que como salieron El domingo En la iglesia Pero qué lindo Nos reunimos Tú y yo Tres, cuatro Nos tuvimos un cafecito Oramos un ratico Nos amamos Y enseguida Qué fue lo que dijo El tipo de barrigón Ahí ayer Y comenzamos A aplicar Esa palabra A nuestra vida Si la palabra Que recibimos La archivamos En el último rincón De nuestra alma Solo va a servir Para ser Desempolvada Por Dios En el día del juicio Porque vamos a ser juzgados Por la palabra Que hemos recibido Tú recibes Y guardas Qué mensaje Guárdelo Qué palabra Guárdela Cuando venga el juicio Dios va a llegar Con el primero Vamos a saber Qué es lo que a ti Te enseñaron Y debiste vivir Y vendrá El soplo De la boca De Dios Que no otra cosa Que el Espíritu A examinar tu vida Y todas tus lágrimas Señor Era que yo era Muy débil Y yo no podía Se le dijo Suelten el video Que ahí está Cuando lo recibió Ahí va a aparecer Usted sentado En Maranata Chateando Mientras la palabra Le caía Santiago 1 21 al 25 Dice así Por lo cual Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir Con mansedumbre La palabra Implantada La cual Puede salvar Vuestras almas Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solo Oidores Engañándonos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor de ella Este es semejante Al hombre Que se considera En el espejo Su rostro natural Porque él Se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida como era Mas el que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad Persever en ella No siendo Oidor olvidadizo Sino Hacedor de la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Escuche este Este ejemplo Del espejo Me gusta mucho Mire lo que está Diciendo Santiago Que tú vienes aquí Y es como Acomodarte Ante el espejo Estoy lindo Dejas el espejo Apenas dejas el espejo Vuelves a la cara De siempre Caminas tres pasos Y se te paran Cuatro pelos Pero sabes Que es lo chistoso Que tú a las cinco De la tarde Tú crees que tienes La misma pinta De cuando te revisaste A las seis de la mañana Y entonces llegas 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 De la muchacha Que quiere conquistar Y dice Hi Good afternoon Sin saber Que aquí tienes Un pedacito de cilantro Los dientes sucios Porque se miró En el espejo Lo cual está bien Pero él cree Que el espejo Es la realidad De su vida Todo el tiempo Tú tienes que venir aquí Te miras en el espejo De la palabra Y no es para mirar Como te ves de lindo Sino cuáles son Tus imperfecciones Para cuidarte De aquí para adelante Ese pelito parado Que necesitó Sabes que le debes Tener cuidado Todo el día Porque su tendencia Es a pararse Y si tienes Y si tienes Y el moco de gorila Póntelo ahí Bueno el moco de gorila Es el cozo Que están los chachos Acá Eso me Un pastor me chicaneó En Europa Y me dijo El moco de gorila Es el mejor Y de todas maneras Me trajo Me traje moco de gorila Amén Amén Usted que dice Amén Si usted no usa eso Usted vea como quedó Por usarlo Ok Ok ya Pero Tú conoces Tus debilidades El espejo Te muestra Tus deficiencias Tú vienes aquí Y ves cuánto te falta Y entonces no puedes Hacerle al tonto Ahí está algo bonito Despacio Tú vas a perseverar En esa palabra Dios hoy habló Sobre el genio Podrido Que yo tengo Sale de aquí Pendiente A qué hora Se me va a despachar Este switch Del genio podrido Que cargo adentro Saliendo a Caledonia Se te atraviesa un carro Y el tipo Te saca el dedo Y entonces Tú decides O te quedas con el espejo Con la visión del espejo Y como se te olvidó La cara Le vas a rear La madre Peor que lo que Él te hizo Pero si sales Perseverando Cuando tu mano Te dice Levántese Dedito Hacia ese tipo Tú perseveras En la palabra No Padre yo quisiera No solo levantarle El dedo Y no meterle Un puño Pero aquí estoy El espejo Me mostró Que tengo que ser Cuidado en esta área Ayúdame Padre Bendíceme Sáname Enséñame Amar Como tú has amado Jesús dijo Que no solo De pan vive El hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios La palabra Que se te da Es el verdadero Alimento Que te va a dar Vida Que va a moldear Tu vida A la estatura De Cristo Como recibir La palabra De Dios Cuarta característica La palabra Cuando vienes Aquí debe ser Recibida Con honra Y respeto A quien te la trae Yo creo Que es muy hermoso Que nosotros Los pastores Demos confianza A ustedes Pero no es hermoso Que ustedes Se la tomen ¿Me entendieron eso? O sea Yo creo que es muy lindo Que yo le diga Aquí hubo mi negro Te amo Te abrazo Mi cachetón Te quiero Pero es bueno Que usted sepa Ahí está el hombre Que me da la palabra En hebreos Nos habla Del respeto Que hay que tener A quien te presenta La palabra Hebreos 13, 7 Acordaos De vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Y escuche Considerad Cuál haya sido El resultado De su conducta E imitad Su fe Escúcheme Nosotros Tenemos que ser Un ejemplo Con eso Derribamos Esa tontería Que han sacado Algunos Detractores De lo que es El verdadero evangelio No me mire a mí No me mire a mí Mire al Señor Eso no dice ahí Eso está ahí ¿Qué dice ahí? Le dice Usted mire A los pastores Que le enseñaron La palabra Y vea El resultado De lo que ellos Le están diciendo Es decir Lo que usted Vea Que a mí Me da resultado Espiritual Hágalo Los errores Que usted ve En mí Eso no los haga Usted Sigue Es el resultado De mi vida Yo no soy Faraón Que le ordeno A usted Que hacer Yo soy Un hombre Sujeto A la voluntad De Dios Y cuando Esa voluntad Da fruto Siga por ahí Que por ahí Va el camino Hay gente Tratando mal A los que Vienen a la iglesia Porque ven al pastor Tratar mal A las ovejas Eso no es Un resultado Imitable Eso no se debe Imitar Se imita Lo bueno Tengo una palabra Una pregunta buena Para hacer hoy Estamos hablando De recibir la palabra Con respeto Al que te la da Me tomo la agüita Inmediatamente Les haga la pregunta La pregunta es esta ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu profeta? ¿Isaías con su ímpetu? ¿Isaías con su ímpetu? Jeremías con su melancolía Ezequiel con su tristeza Del cielo Esos profetas Dejaron la tierra Y se fueron Dejaron su palabra Pero fueron quitados Bueno, entonces ¿Quién es tu profeta? Papá Nahum Papá Nahum Es nuestra voz profética mayor A mí lo que le oigo A Papá Nahum Yo lo agarro Como si viniera De Dios mismo Porque sé que Trae carga espiritual Para mí Pero escúchame Dios no te puso A vivir a ti en Panamá Sino en Canadá Aunque se parecen Las dos palabras Son dos países Muy distantes Dos culturas Muy diferentes Como a ti Dios No te puso en Panamá Para oír a papá Sino en Canadá Para oírme a mí Es porque tú estás aquí Y no en Panamá Que Dios me trajo A vivir a mí aquí Y no me dejó allá Dios te trajo A un lugar A un lugar Donde Dios movió gente Para traer una voz Profética para ti Dios me trajo A mí a este lugar No pensando En un lugar Para mí Sino en un profeta Para ti Para tus hijos Mientras tú no puedas Ver a tu pastor Como la voz profética De Dios para ti Tú estás A mitad de camino En tu destino profético Tú serás Un estudiante De la Biblia Y nada más Pero cuando tú sabes Que la persona Que está al frente Es la voz profética De Dios para ti Tú tienes claridad Señor Háblame Y pongo el ejemplo De mi padre Apóstol A un rosario Papá debe tener errores Como todos los seres humanos Pero sé que cuando ese hombre Abre su voz Desde el púlpito Está hablando La voz profética Mía y lo que agarre No lo suelto Se lo saco en cara A Dios Y se lo saco en cara Al diablo Al diablo Le digo No me toca Porque mi profeta Dio esta palabra Sobre mí Y la cobertura De él Está sobre mí Y así Algunos evangélicos No lo entiendan Y digan Que soy un hereje Yo si le digo a Dios Estoy llamando al Dios De Nahum Rosario Ven y ayúdame El mismo Dios Que lo unge a él Y lo ayuda Ha prometido Bendecirme a mí Por eso estoy Bajo su cobertura Un amigo Me dijo así Nahum es un gran maestro Para ti Era un gran maestro Para mí Mi voz profética Muy diferente Para mí otra cosa Muy diferente Para mí no es un maestro Que enseñe muy bien Que tenga eso No me interesa Para mí es la voz profética Para mí cuando ese hombre Habla Yo sé que el diablo Tiembla Proverbio 29-18 Escuche esto Proverbio 29-18 Sin profecía El pueblo Se desenfrena Más el que guarda Es por eso Por eso cuando tú oyes Alguien que está Predicando Tú debes tener El respeto De ese salvo Para recibir La palabra Que te está dando Dios Pastor Pastor Y si es alguien Que vino a predicar Si tu autoridad Lo trajo Es porque Por ahí viene El fluir de Dios Respeta esa palabra Esta semana En nuestro ayuno Ahí me tuvieron sentado Salvo unos días Que tuve que estar Ayudando arriba Pero ahí estuve Recibiendo la palabra ¿Por qué yo recibo La palabra De mis hijos espirituales? ¿Por qué La recibo Con pasión? Y la mayoría De ellas Me fui por la noche A volver a oírla Porque sé Que Dios Me está hablando Porque en el momento En que yo oré Para hacer este ayuno Dios puso La voz profética En mis hijos Y no crea Que me siento A que Dios Les hable a ustedes Me siento A que Dios Me hable a mí Debemos mirar Con respeto A la persona Que trae la palabra No mirar lo humano No mirar Los errores humanos Las deficiencias Tal vez hablamos mal Tal vez no expresamos Bien la Biblia Pero mirar el corazón Con el que se está Dando la palabra Porque el espiritual No es el que examina Para saber que está malo Sino el que de lo malo Saca lo bueno Porque el espiritual No es el que examina Las cosas malas De alguien Es el que examina Lo bueno Incluso si es malo Cómo recibir la palabra Cuando tú vienes Y te sientas allí La quinta característica Escucha esto Que es muy importante La palabra Debe ser recibida Como una respuesta De Dios A las razones De tu conciencia Papá ¿Y esa vaina qué es? Ya te explico hijo Es que cuando venimos aquí Nuestra conciencia Que es nuestro principal enemigo Interpreta todas las situaciones Desde las conveniencias De nuestra carne Y de nuestro yo ¿A cuánto les ha pasado? A ver Usted está por tomar una decisión Y usted siente Que el Espíritu Por ahora le dice No, no, no Usted su conciencia Comienza a darle razones Para el sí Usted no está malo Es posible Y glorifica a Dios De todas maneras Dios lo puede ayudar El Señor me entiende Y el Espíritu Con el dedito Te dice No, no, no Así dice Judá No, no, no Entonces te vas a la Biblia Con la esperanza De encontrar versículos Que alienten Lo que tu carne quiere Y hace lo del brujo Voy a abrir Donde me salga Y es A ver ¿Qué me salió? La guía evangélica ¿Qué salió ahí? Y el versículo Que te sale Es contrario A lo que tu carne quiere Gloria, gloria Santo, santo, santo El enemigo está En esta habitación Otra vez Hasta que logras Encontrar En cualquier versículo Que no signifique Lo que tú quieres El significado Que tú necesites Una pregunta En la congregación De los honestos De Dios ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sólo a mí? ¿Hay poder? ¿Sólo a mí? Entonces Cuando vienes aquí Tu conciencia Prepárala El camino Para darle vuelta A la palabra Para donde ella La necesita A veces a mí me sorprende Personas que me saludan Papá Esa palabra Que usted dio A veces le dicen a uno Lo que ellos quieren Oír de esa palabra ¿Qué palabra? Usted habló De la libertad De Cristo No, no, no Yo toqué algo De la libertad Porque yo hablé De ser respetuoso Y de respetar Al Espíritu Santo Espérate Tú estás volteando La palabra Cuando tú vienes aquí Tú debes ponerle Las esposas Al principal enemigo Que tienes Que es tu propio Yo y tu conciencia Llevar cautivo Arrestado Todo pensamiento A la cruz de Cristo Aquí en la iglesia Usted no habla Se le dice Al alma Como los niños Mal creados Usted se calla Y se sienta Escuchando Porque si sigues Escuchándolo Te tira un abismo Y te vas al abismo Con la Biblia En la mano Y eres tan descarado Que puedes decir Señor Me dejaste En la mitad Del camino Hebreos 4 12 y 13 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel a quien Tenemos que dar cuenta Poderosa palabra Dame un aplauso al Señor Wow Tu principal enemigo En la interpretación De la Biblia Eres tú mismo Tu conciencia Va a usar Lo que sale De mi boca Para tirarte Al infierno No se trata De acomodarla A tus deseos Se trata De ponerla Donde Dios dice Nos enseñaba Angie Esta semana Que en el lugar Santo Salía El incienso Y amargaba El pan Y ellos entraban Entraban Los levitas Y se comían Ese pan amargo Tú vienes aquí Tú quieres Que yo le eche Mayonesa O que le eche Mermelada Que te ponga Jamón No, no Si yo llego A ponerle eso Usted le saca El dulce Y usted le busque El amargo Al pan Que penetre Hasta lo profundo Que parte el alma Que te divida Los tuétanos Y el mismo hueso Que te disierna El fondo De tu ser Es mejor Ser examinados Por Dios Que no ser Destruidos Por el mundo Que el mismo Que te hiere Con la palabra El mismo Te sana Para que te vaya Bendecido Asegúrate De sentarte Allí A recibir La palabra Con tu espíritu Y no con tu mente Esto es profundo No es con la mente Es con el espíritu No te alíes Con tu propio yo Que es tu gran enemigo Hasta Jesús Le pasó eso Apártate de mí Satanás Pero ahí venía El diablo A usar a Pedro Escúchame Y en el caso De la tentación El mismo diablo Viene a usar La palabra de Dios Para pervertir a Jesús Jesús le habla De que Dios Lo cuida Y el diablo Le sale Con la misma Biblia Está escrito Los ángeles Mandará Para que no Tropieces Con tu pie En piedra Oiga Que evangélico Nos salió El diablo Pero Jesús Sabía El espíritu Que movía Ese versículo Puesto En el lugar Equivocado Y del momento Equivocado El espíritu Le dijo A Jesús Lo que está Buscando Es tentar A Dios Con la Biblia Por eso Le responde No tentarás Al Señor Tu Dios Y muchas veces Tú lo que vienes Aquí es a recibir Los argumentos Para salir A tentar A Dios Padre Pero está escrito Aquí dice Papá Rubén Lo dijo Escúchame No tientes A Dios La palabra Es para ti Para examinarte A ti Examinar Tus deficiencias Y ordenar Tu vida Alguien Dígame Un aplauso Al segundo Como alicaídos Como recibir La palabra De Dios Sexto La palabra Debe ser recibida Con amor Y pasión Espíritu De San Felipe Eneri Sal de aquí Gente Que se le está Dando La solución Para sus vidas Y están Como unos palos Ahí Dígan amén Dígan amén Dígan amén Dígan amén Los que están dormidos Porque estás ahí Pagaste el pasaje Gastaste todo Pero tu espíritu No está aquí Salcámonos Del cajón De la religión Tú vives Una vida Con presiones Tú necesitas La ayuda De Dios En tu vida Cotidiana Y hay un hombre Que con los diezmos Tuyos Vive Ese soy yo Yo vivo Con el dinero De esta iglesia En términos humanos A mí me pagan Por hacer lo que hago Así que yo tengo La obligación De fajarme En semana A buscar Lo que Dios Tiene para ti Y con todo respeto Pero con seguridad Digo yo me fajo bien Yo soy un gran Trabajador Para Dios Yo busco la palabra Yo no soy perezoso Ni traigo recalentado Ni predico YouTube Ni siquiera predico Lo de mi papá Me dejo que su espíritu Me llene Pero lo que yo traigo Me lo da Dios En la intimidad Mientras tú estás Viviendo tus problemas En la semana Dios tiene un hombre Que no lo deja dormir Lo levanta Para darle una palabra Porque mientras yo Estoy queriendo dormir Dios está pensando en ti Y me levanta Y me da palabras Y yo no sé Ni qué hacer con ellas Yo le digo Que tengo Cerca de 100 mensajes Ya recopilados Hechos Que no sé Cuando Dios Me dice Que los predique Porque en el momento En que voy a hacer Mi planeación Dependo del Espíritu Qué palabra Se debe dar Señor Esa palabra Te la da Dios Para solucionarte De tus problemas Para darte el avance Que tú necesitas Ahí están las herramientas Del cielo Para salir de tu caos Y tú vienes a la iglesia Y te sientas Como si estuviera muerto No lo entiendo No lo entiendo Porque yo no soy así Yo sé que yo hago El ridículo Cuando estoy escuchando Un predicador Yo me levanto Yo grito Yo hago lo que sea Porque se trata De mi vida Y de mi paz Dios me está hablando Yo recibo compasión Y esto no es un cementerio El que esté muerto Que lo entierren Pero este es un sitio Para gente viva Llena del Espíritu No puede ser Que los que están fríos Tengan más poder Que los que están encendidos No puede ser No puede ser Que respetemos A los cadáveres espirituales Y los cadáveres espirituales Nos irrespeten a nosotros La palabra se recibe Con amor Se recibe con alegría Pero es que no venimos Con el deseo De que Dios nos hable Venimos a cumplir Un rito Tú tienes un problema financiero Y te vienes Señor ayúdame Como salgo De esta tarjeta Padre ayúdame Y te vienes a la iglesia Con esa cargencilla Te sientas ahí Y tú lo que vienes Es a buscar una palabra Dame una palabra Padre Dame una palabra Si no entiendo Lo que el pastor dice Que no lo entienda Pero dame una palabra Para irme tranquilo A mi casa ahora Cuando el predicador Viene y dice En ti confía mi corazón Dios tiene cuidado de ti Eso es para ti Y cuando te llega Debes manifestar Que te llegó Amén Gloria a Dios Lo recibo Para que el diablo Sepa Que tu corazón Ya recibió La herramienta Del cielo Para tu victoria Quitémonos Todas esas Esos figurines Evangélicos Que hemos creado Dejemos tanta bobada Seamos reales Como somos Vivamos compasión En este momento Esta es la casa De tu padre Y si no te sirve Lo espiritual Piensa en lo humano Este lugar Este lugar lo pagamos Con el dinero De todos nosotros Ven con libertad Y gózate Lo que no puedes hacer En tu trabajo Hazlo aquí Lo que no puedes hacer En el subway Hazlo aquí Esa postura Fuera es entendible Pero aquí No es entendible Esta es tu realidad Esto es lo que tú eres Lo otro es un papel humano Esto es lo que tú eres Aquí somos como somos Por eso en el nombre de Jesús Yo rehuso A tomar postura De pastor serio Soy un hombre Dios Si Pero soy un hijo Con vida Yo me esfuerzo Por mostrarme Como soy Delante de mi Dios No quiero parecer Un tigurín No quiero tener La postura Para la foto Yo quiero tener El corazón Que Dios diga Este en mi siervo En quien mi alma Se deleita ¿Cuántos quieren Deleitar a su Dios? ¿Cuántos lo quieren Deleitar? ¿Saben cómo lo deleitas? ¿Cuándo tú te deleitas En él? Cuando tú te deleitas En él Miren lo que dice El Salmo 5 11 y 12 Pero alegrense Todos No, perdón La actitud Pero alegrense Todos los que en ti confían Escuchen lo que dice Dios Dios se lo está hablando Ten voces de júbilo Para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijen Los que aman tu nombre Porque tú Oh Jehová Bendecirás al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Tú vienes aquí A alegrarte Con Dios Pastor, pero si estoy triste Pues llore entonces Pero no tome una actitud Simulada De evangélico Así como No, llore Que esté en esa casa De su papá Aquí usted llora Aquí ríe Aquí hace lo que está sintiendo Y sale A disfrutar De la gracia Que Dios le dará De afuera Y escúchame esto Que me dijo el Espíritu Santo El Espíritu de apatía Es el más poderoso asesino De la palabra enviada Por Dios a tu vida Dios la manda con vida Y el Espíritu de apatía Asesina la palabra Nuestra actitud Hacia la palabra recibida Habla lo que realmente Sentimos por Dios Lo interesados Y confiados Que estamos en Dios Cuanto deseamos Su voluntad Y su sabiduría ¿Usted sabe por qué Yo soy como soy? Porque a mí me enloquece Dios A mí me apasiona Dios Yo pongo el reloj A despertar para orar Porque el cuerpo A veces no me da La gasolina no me da Porque con esta edad Ya no me da la gasolina Tanto como antes Pero yo no siento Ningún pesar de levantarme Para mí levantarme Es como despertarme A una fiesta Es encontrarme con Él Estar con Él Ahora me ha salido Otro regalito Muy bueno Que me mandó Dios Que cuando Cuando vamos a dormir A Judá El hombre le gusta Acostarse ahí en la cuna Ahí en su cuna A oscuras Y un día Angie me dijo Ténmelo ahí en la cunita Que solo no se queda Mientras yo voy Hasta que descubrí Que en esa oscuridad Con el niño durmiendo Era un maravilloso momento Para hablar con mi confidente Y mientras el niño Está en la cunita Yo prendo el tablet Y copiando Lo que me dictan Del cielo Hasta eso dejó ser Una carga Para mí se convierte En un gran deleite Porque estoy Con quien amo A cuanto le gusta Estar con quien amo Ya lo voy a ver Cuando los que están Ahora casados Cuando estaban de novio Cuando estaban de novio Mija El día que iba a visitar El muchacho Ese día Lavaban la loza Rápido Se bañaban Se arreglaban Las uñas Todo en un segundo Los otros días Como la chimoltrufia Con el pelo parado Pero apenas Ese muchacho Iba a llegar A la muchacha Levantaban Haciaban Barrían Trapeaban No le dejaban Una sola excusa A la mamá Para que no le dieran Que no ¿Sabe por qué? Porque era para Encontrarse Con el que amaban Nuestra actitud Hacia la palabra Parece que no amáramos Al que no la manda Necesitamos alegrarnos En la presencia De Dios Escuchen esto Que no quiero Que ofenda a nadie Pero tengo que darlo Como el Espíritu Me lo dio Jesús habló De no echar Las perlas A los cerdos Porque se podrían Parar en ella Y herir el rostro La palabra que Dios Nos da Para Él Es una perla Para ti tal vez Sea una tontería El Pastor Rubén Pero para Dios Es una perla De gran precio ¿Cuánto le gustaría Que le regalaran Una perla? Mujeres ¿Cuántas? A mí Angie Angie me tiene ejecutado Porque me dice Me debe varios regalos Varios regalos Y le dije No tengo que pagártelos Me salió poética Con un poco de cariño Y de amor Y ella estaba diciendo Que no tengo que pagarla Solo con amor Que lindo Una demostración De cariño y amor Con una cosa De Michael Kors ¿No? Que linda ¿Cuántas mujeres Les gusta que el esposo Les sorprenda Con una perla Pues mira lo que Dios Dice La palabra que yo te do Hijo Son perlas Está bien Que los cerdos No las quieran recibir Pero que los hijos No entiendan Lo que es una perla Eso es grave Dice Dios La vida cristiana Es una vida de fe Cuando tú escuchas Una palabra De parte de Dios Una palabra Que choca Contra tu crisis Y contra tu problema Necesitas expresarlo Con euforia ¿Por qué no es por hacerle Barra al pastor? Que no es eso Lo que se busca Hay pastores Que cargan barra propia Estoy muy aburrido Hermanos Cuatro hermanos Dice ¡Gloro a Dios! ¡Santo! Cada que el pastor Dice Jesús es bueno ¡Aleluya! ¡Santo! Yo no pido Que me hagan Barra a mí Yo le pido Que usted manifieste Euforia Y ya le voy a explicar Por qué Tú estás en tu crisis En tu problema Y Dios tiene una palabra Tu expresión de euforia Hacia esa palabra Despierta en tu alma La fe para creer Que esa es la solución Y lo siguiente Que pasa con tu euforia Es que tu expresión Le dice a Satanás Que has sido liberado De todo yugo mental De duda Y de desesperación Tú necesitas enviarle Mensajes al diablo Estás atribulado Pero no estás destruido Tengo el agua Hasta el cuello Pero me acaba de venir Una palabra En esa palabra Me afianzo Debemos dejar Ese espíritu De conmiseración Y de derrota Ven aquí con hambre Con deseo Señor Dame la palabra Y cuando te caigas Lo manifiesta Ven Gloria a Dios Yo no me voy a enojar Si usted grita En medio de mi predicación Porque más importante Que respetarme a mí Es alabar Al que me puso a mí aquí Y es más importante Agradecer al que me puso A mí aquí Que respetar mi predicación Tú si al que está Solo dígale Muévase pues Dígale Muévase pues Los evangélicos Volvimos en los años 80 Volvimos Volvimos a una costumbre El grito de júbilo Un grito de júbilo ¡Au! Los cristianos en los 80 Hicieron un costum Para Grito de júbilo Hicieron un pellizco De la mujer al lado Estás durmiendo ¡Au! No sabemos por qué Son los gritos de júbilo Que la Biblia manifiesta Te lo voy a explicar rápidamente Iban a una batalla Y Dios los mandaba Siempre a gritar No estoy hablando Solo de las De las De Jericó Estoy hablando De la guerra Los mandaba a gritar Porque el grito De un ejército Intimida A los enemigos Imagínense Usted va a pelear Con viejos O con viejo 20 Y aparezcan Los viejos 20 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mire, hasta en el ejército Enseñan eso hoy Cuando van a hacer Esas batidas Para recoger gente A los soldados Les enseñan Cómo bajarse Del camión Cómo se bajan Los soldados De un camión Cuando van a llegar Intempestivamente A un lugar Les enseñan A tirarse Y hacer ruido Con las botas Y hablando ¡Ah! Ese ruido Conmueve ¿Qué pasó? Pues basado en eso Dios le dice A su ejército Cuando van a la batalla Griten de júbilo Primero porque el enemigo Siente el miedo De lo que le viene Y segundo Porque ese clamor Despierta al Dios Del universo Y su poder A favor de su pueblo Escúchame Si tú estás pasando Por un desierto Un tiempo difícil Señor ¿Qué te pasa Que no vienes A mi ayuda? Escúchame Si yo fuera usted Yo lo despierto Le grito Hasta que lo tenga cansado Como la viuda Cansó al juez Injusto Yo incapaz De cansar A Dios Hasta que el ángel Le diga a Dios Hay algo Con actos Que grita Todo el culto No nos deja O en el cielo Lo que tú buscas Es que Dios Te bendiga Expresa con júbilo La gracia de Dios En tu vida Y vendrá un gozo A tu vida Y una respuesta Del cielo Y la última razón O la última Mejor La última cualidad Que debe tener Al recibir la palabra Es que la palabra Que tú recibes ahí Tiene como objetivo Tu corazón Pero debe ser compartida Cuando Dios Te carga Con una palabra Dios tiene A tu lado Gente que la necesita Y tú lo sabes Tú sabes Que tu vecino Tu compañero de trabajo Está pasando Por una crisis ¿Cómo le hablo A mi compañero De trabajo? ¿Qué le digo? Si tú te sientas allí Y aparece la palabra La palabra te llega Y ahí tú dices Padre Esa es palabra Para mí Por supuesto Pero sé Que esta es La palabra Que me das Para llevarle A mi amigo Esta es la respuesta A su hogar Que se destruye Esta es la respuesta A su crisis financiera Segunda Los tesalonicenses 3.1 Por lo demás Hermanos Orad por nosotros Para que la palabra Del Señor Corra Y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros De la misma forma Que la palabra Te llegó a ti A través de alguien Que te compartió Dios te carga Con palabra Que puede salvar A otros Gente que Dios Espera que sea Salva a través De tu vida Hay gente Que fue asignada A ti Y tú frenas La palabra No la compartes A otros Te da pena Tu pena Parece ser Más importante Que el infierno De alguien Cuando tú sales De aquí Tú escurres La palabra Para ti mismo Y enseguida Piensas Que me queda Para alguien A quien Le puede servir Esta palabra La palabra Que Dios Te da Trae vida Sobre ti Pero debe ser Enviada Sobre gente Que también La está necesitando Segunda Timoteo 4 1 al 4 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Oiga lo que encarece Que prediquen La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Y apartarán La verdad del oído Y se volverán A las pábulas Escucha esto La palabra Que tú recibes Es vida para ti La palabra Que tú recibes Es vida Para ti Y la que tú Callas Es muerte Para otros ¿Por qué muerte? Porque el diablo Va a reemplazar La palabra Que está en tu corazón Con fábulas En la boca De gente Que tiene un mal corazón Toda esa gente Que pervierte El evangelio Lo hacen Porque los que tenemos El evangelio Los callamos Cualquier tonto Se levante Y dice cualquier cosa En la Biblia Y se llena de gente Porque la verdad Está guardada En los hogares Y es famoso Muchos personas Vienen a ellos ¿Por qué? Porque la verdad La verdad La verdad La verdad Es mantida En los hogares De todos Los cristianos Pero yo lo he sentido Cuando alguien Conocido Dice Me volví Me volví Testigo de Jehová Me volví Adventista Yo siento Una vergüenza Interna Tuvo más fuerza El otro Que yo El otro Llegó con la mentira Y lo engatusó Y yo con la verdad No lo pude enamorar Este ayuno Tiene como objetivo Aprender a estar En la presencia De Dios Tenemos Mantener orden Tener a nuestros niños En cuidado Como lo tienen Ahora mire Que lindo Esta iglesia Venir temprano A orar Como lo han hecho Hoy Manifestar la gloria En medio De la alabanza Estamos en la presencia De nuestro Dios Y cuando te sientas A recibir la palabra Debes tener La actitud correcta Porque esa palabra Va a cambiar Tu vida Esa palabra Va a cambiar Tus generaciones Termino con esto Colócate de pie Salmo 119 Les prometo Que no lo voy a leer Todo Que son 170 versículos Solo 8 Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Bendito tú Oh Jehová Enséñame Tus estatutos Con mis labios He contado Todos los juicios De tu boca Me he gozado En el camino De tus testimonios Más que de toda riqueza En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Haz bien A tus siervos Que viva Y guarde Tu palabra Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Levanta tus manos Y conmigo Abre mis ojos Quiero mirar La maravilla De tu palabra Oh Padre Dame pasión Levanta tus manos Dile Dame pasión Dame pasión Por tu palabra